Quedan tres días para la fiesta de 15 años de Bárbara Camila. ¡Qué chido! Estuvimos en la famosa pastelería donde se prepara el cake para la fiesta de la hija de Carolina Sandoval, quien votará la casa por la ventana. Ella ha estado bien arriba del diseño y estamos haciendo algo que va a ser over the top. De estas guapas chicuelas. Observando detenidamente, nos dimos cuenta que una de estas chicuelas es una cara conocida para suelta a la sopa, la empresaria colombiana Alexandra Zurek.